Hay una película de género fantástico, se llama El monte de las brujas, dirigida por un operador de fotografía metido al director, que es el Raul Artigol, y que fue prohibida. ¿Por qué fue prohibida? Dijeron que la censura no la permitía, era con la patisepa. Yo tenía un papel muy interesante y muy bonito, me acuerdo. Me esperaba con gran ilusión, no sé lo que pasó. Una película maldita. Sin lugar a dudas, El monte de las brujas es la película maldita del cine español. De las películas de terror que he hecho, hay una de Artigol, que se llamaba The Mount of the Witches. Indudablemente nos encontramos ante una de las piezas más importantes del fantasterror español, que la convierten sin duda alguna en una película de culto, que ha sido imposible de ver. El monte de las brujas. Un director, recuerdo, Raúl Artigol. Bueno, pues esta película, sé que en su momento fue una película polémica. Patisepa era uno de los personajes protagonistas, que ya sabemos que era una actriz americana. Y bien, todo lo que atañía a la censura en aquellos momentos, pues claro, era poco publicitado habitualmente, porque lógicamente iba a encontrar el régimen. Pero dentro del mundillo, que yo empezaba a conocer un poco, porque desde niño me gusta todo esto, pues siempre supe que era una película que se ha considerado, se ha considerado durante mucho tiempo. Una película maldita, pues por el hecho de eso, de no poderla ver hoy y hablar a gente de... en la escuela de arte dramática donde yo comencé, cuando yo tenía 17 años, pues bueno, de películas de este estilo. Y la verdad es que me he quedado con las ganas. Para ser sincero, yo no he llegado a verla. Una película que el tema que tocaba era el tema de la brujería, el tema de la demoniología, exorcismo, eso en España de Franco era impensable. Una película maldita. O más que maldita, desgraciada. Murieron siete actores y el director. La película maldita, desgraciada. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal